Nadie recuerda cuándo llegaron aquí. Dicen que vinieron de lugares muy lejanos en busca de un tren que pasa pocas veces y sin avisar. Llevan tanto tiempo que todo el mundo los conoce. Les llaman los cuentacuentos. Un día me contaron el porqué de sus historias. Los cuentos nos recuerdan de dónde venimos. Nos hacen disfrutar de estar aquí. Y nos hacen imaginar hacia dónde nos llevará nuestro viaje. Sonrieron y siguieron contando. Y contando. Y contando. Y contando. Dicen que allá, en el fondo del mar, de un país del extremo oriente llamado Japón, hay un palacio muy hermoso donde habita una mujer llamada la Doncella de Mar. La Doncella de Mar es muy hermosa. Pero a pesar de su apariencia tan bonita, posee un corazón tan frío como hielo. Porque en realidad, ella es una dragona. Y dice cosas muy extrañas como aquella mañana, que nada más haberse despertado, dijo que para aquella noche quería cenar un plato de hígado de mono. Todos se quedaron boquiabiertos. Pero había alguien que estaba atemorizado. Era la tortura marina. Claro, los monos viven en la tierra. Y ella era la única criatura del mar que podía salir del agua e ir a buscar dichoso hígado de mono. Primero le dijo a la Doncella que no quería ir. Pero entonces esta le contestó que si no se lo traía, se comería sopa de tortuga en su caparazón. Así que calladita, fue a la playa con la arena blanca y el bosquecillo de pino. Y alzando su humilde cabecita, la tortuga comenzó a buscar un mono entre las copas de aquellos pinos. Y fíjate que la tortuga aquella mañana tenía mucha suerte porque encontró justo delante a un mono. Un mono japonés, el listillo. La tortuga le gritó, ¡Eh, mono, por qué no bajas! ¿Y por qué he de bajar yo? El mono le contestó. La tortuga no le dijo nada sobre el hígado, sino que le dijo que el mono estaba invitado a un banquete allá en el fondo del mar. Y entonces el mono, que ya había oído hablar de los impresionantes banquetes y las fiestas que se celebran cada noche en el fondo del mar, bajó y subió encima del gran caparazón de la tortuga. Y los dos, muy contentos, bajaron hasta el palacio. Cuando llegaron al palacio, la tortuga le dijo al mono que se esperase un momento allá, porque ella primero tenía que ir a informar a la doncea del mar sobre la llegada del invitado especial de aquella noche. El mono esperó, pensando en el banquete. Se le hacía agua a la boca. Pero de pronto se dio cuenta de que una criatura se le aproximaba. Era la criatura más grande del mar. Mucho más grande que las ballenas. Y era incluso más hermosa que la doncea del mar. Se llamaba medusa. La medusa charlatana y al ver al mono le dijo ¡Ay, pobrecito mono! Como que pobrecito mono. El mono se molestó. Yo estoy invitado a un banquete. La medusa, agitando su enorme cabeza, le contestó ¡Sí, sí, sí! Habrá banquete, sí. Y la doncea del mar se lo disfrutará. Porque aquí no sabes. Aquí no sabes que el plato de la cena será tu hígado. Bueno, bueno, bueno. Que te vaya bien con la cena. Dijo esto. Y la medusa se fue. El mono, que se enteró de lo que le iban a hacer, se puso muy nervioso. Pero no podía regresarla a la playa sin la ayuda de su amiguita, la tortuga, que en aquel momento abría la puerta y que venía diciéndole ¡Ya puedes venir! El mono rápidamente tenía que pensar en una excusa y le dijo que no puedo ir. No puedo ir porque no tengo hígado. Lo tengo lavado y colgado en una rama de pino. Y lo necesito para el banquete, por favor. Llevame otra vez a la playa que no voy a tardar para nada. La tortuga, ¿cómo se lo iba a creer? Yo soy lenta, pero no tonta, ¿eh? Pero el mono realmente era muy listo porque le dijo Claro, tú dices eso porque no sabes nada de la costumbre de nosotros que vivimos en la tierra. Nosotros de vez en cuando sacamos el hígado, lo lavamos y lo tendemos para que tomara aire y sol. La tortuga. La verdad es que no sabía nuestra costumbre porque se lo creyó y llevó al mono otra vez a la playa y este subió encima del árbol más alto y se quedó allá silbando. La tortuga, ¿eh? ¿Ya tienes tu hígado? Le preguntó. Pero el mono, ¿cómo le iba a contestar? No, ni caso. Cuando el cielo se oscureció, finalmente la tortuga se dio cuenta del engaño, pero ya no podía hacer nada, así que tristemente regresó al palacio. Menos mal que aquella noche no hubo sopa de tortuga en su caparazón, pero sí que hubo un castigo y el castigo fue muy fuerte porque las anémonas de mar, las chivatas de mar informaron todo lo ocurrido delante de la puerta de lo de la medusa. Y la doncea de mar llamó a la medusa y le dijo, ¿sabes qué te voy a hacer, amiguita? Te arrancaré una a una tus grandes escamas lentamente. Te sacaré todas tus espinas y te trincharé la carne, pero aún eso tú seguirás viva, pero no te acercarás nunca más a mi palacio. Dijo esto y se convirtió en su forma original en un dragón y lo hizo. Desde entonces, los trocitos de aquella medusa están vagabundeando por la superficie del agua del mar y fribundas buscan al mono para vengarse de él. Pero claro, el mono japonés, el listillo, desde aquel día nunca, nunca ha bajado a la playa, así que las medusas frustradas, cuando encuentran a aquellos que se parecen un poco al mono, les lanzan sus antipáticas agujas venenosas. Si alguno de vosotros os ha picado alguna vez una medusa, tendréis que saber que en aquel momento teníais la cara de un mono japonés. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!